Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, de bendito es el fruto y entre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, de bendito es el fruto y entre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendita es el fruto del vientre Jesús. Dios te sabe María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, 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 bendita tú eres en todas las